8 de la mañana, 35 minutos en todo el país. Bueno, vamos a dialogar con Marcos Puertas, jefe del Supremo de Promoción al Trabajo, porque Norfabrir ha sumado 14 beneficiarios y beneficiarias de inclusión social a su planta textil. Estos convenios que se venían realizando, estos convenios en los que se vienen trabajando para la incorporación de los trabajadores, siguen en marcha. Marco, buen día, ¿cómo estás? De este lado, Pablo y Sergio, un placer. Buen día, chicos, ¿cómo están? Y buen día para toda la audiencia. Un placer, un placer, muy bien. Bueno, me imagino contento porque se siguen viendo los frutos de estos convenios para la incorporación de los trabajadores, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Cada inserción laboral que tenemos siempre lo vivimos con una alegría enorme porque, bueno, estos beneficiarios consiguen un trabajo mejor, ¿no es cierto?, que es el objetivo que nosotros tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Bien. Bueno, ¿cuántos...? Ya perdí la cuenta, te voy a ser sincero. ¿Cuántos llevamos ya que se han recorporado y los convenios que han hecho ustedes? Llevamos más de 900, 900 y poquitos, 905 creo que estamos actualmente, ¿sí? Bueno, más de 60 empresas, 70 empresas con las que hemos hecho convenios durante todo este tiempo. Así que, la verdad que, bueno, muy contentos con esta respuesta por parte del sector empresario, y, bueno, las pymes, pequeñas empresas, ¿no es cierto?, y también por esta respuesta que hemos tenido de los beneficiarios de sumarse a estos procesos de inserción laboral. Marcos, esta situación que se vive, la idea es que pueda ampliarse, ¿no?, de estos 14 que se puedan seguir incorporando a esta fábrica. Sí, exactamente. La fábrica ha hecho una nueva línea de producción exclusivamente para los beneficiarios, para incorporarlos. Así que, en este momento están tomando nuevamente entrevistas por parte de la empresa para completar esa línea de producción que han organizado y llegar a un total de 21, entre 21 y 25 beneficiarios que son el cupo que tiene la empresa. Bueno, ¿qué es lo que realiza la empresa, Marcos? La empresa es una empresa táctil que se dedica a la confección de indumentarias, chombas, remeras, camperas. Es una empresa que trabaja para grandes marcas, como son Kevington, como son Original Penguin. Así que, es una empresa muy bien posicionada. Además, es una empresa que, vamos a decir, del viejo plan de inclusión, también se sumó a estos procesos de inserción laboral y tomó en su momento beneficiarios que actualmente están dentro de la fábrica. Muy bien. Marcos, marcando este punto, ¿no?, la posibilidad de que se puedan incorporar. Ahora, leía algunos testimonios de algunos trabajadores, algunos y algunos trabajadores, que marcaban esto, la posibilidad de cumplir un sueño, de que ellos cuando ingresan al plan, de tener esto, de tomarlo como un plan, como una puerta, como una posibilidad laboral, y después llegar a este objetivo, el de insertarse directamente a un puesto laboral concreto, a un puesto laboral donde las condiciones cambien. ¿Ustedes lo ven así, lo ven reflejado de esta manera? Por supuesto, nosotros lo vemos justamente de la misma manera, siempre apostando, como siempre he dicho, y el ministro siempre lo repite, apostando de manera muy fuerte a la capacitación de los beneficiarios, y por eso todos los convenios que hemos firmado con las distintas universidades, dígase la ULP, con la UPRO, con la Universidad Nacional de San Luis, justamente para preparar a los beneficiarios, ¿no es cierto?, para estos procesos de inserción laboral, y que lleguen, ¿no es cierto?, a unas entrevistas, valga la redundancia, preparados de una mejor manera, y bueno, conseguir un trabajo que es el anhelo que todos tienen. Contanos un poquito, para ayudar a entender estos convenios, ¿cómo es la metodología?, ¿cómo es las formas?, ¿cómo ingresan?, y ¿cómo es la estadía de los trabajadores? Bien, estos convenios, nosotros actualmente tenemos dos leyes de inserción laboral con las que estamos trabajando, ¿sí? Por un lado tenemos la ley de reactivación económica, que es la día sesenta del veinte, veintiuno, esa ley prevé que la empresa que tome un beneficiario de inclusión social recibirá un aporte de cincuenta mil pesos por doce meses, ¿sí? Muy bien. Esta ley lo que implica es que al beneficiario se le dé el alta temprana, es decir, que empiece a formar parte de la planta permanente de la empresa, ¿sí?, una vez que ingresa. Bien. Por otro lado tenemos la ley de capacitación y empleo, prevé un periodo de capacitación dentro de la empresa de tres meses y finalizado ese periodo, ¿no es cierto?, ser contratado por parte de la empresa y, bueno, y aplicar a los beneficios que tiene esa ley es el mismo aporte que recibe el beneficiario, ¿no es cierto?, de manera escalonada, que durante los primeros tres meses se le otorga el cien por cien de ese aporte, durante el segundo trimestre el setenta y cinco, durante el tercero el cincuenta, y los últimos tres meses el veinticinco por ciento. Además, se le suma de ese aporte total, se lo otorga a la empresa el cincuenta por cien del crédito fiscal, bueno, que por lo general lo hacen aplicable a los ingresos brutos. Bien, bien, bien. Así que, la verdad que son, cualquiera de las dos alternativas son, la verdad, muy beneficiosas para el empresario y siempre apostando a esta ayuda, ¿no es cierto?, una vez que el beneficiario esté contratado, una ayuda al salario del trabajador. Y después está la posibilidad de que puede elegir la empresa si el operario se queda en una estadía definitiva en la empresa. Exactamente, exactamente. Una vez que ya se le da el alta al trabajador, ya empieza a formar parte de la planta permanente de la empresa. Muy bien. Quiero hacer muchísimo encapi en esto, de nosotros siempre, cuando firmamos convenios, cuando conversamos con la empresa, siempre buscamos un trabajo que tenga carácter de perdurabilidad, ¿sí? Bien. Aclaro esto por una cuestión de transmitir tranquilidad por ahí a los beneficiarios, que seguramente alguno nos está escuchando, que no son trabajos que duran tres o seis meses, sino que son trabajos que se extienden en el tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, hablando de trabajo genuino. Claro. Marco, gracias. Hasta la próxima. Buena jornada. No, por favor. Un placer. Buena jornada. Igualmente para vos. Un abrazo. Marco Puertas, charlando con nosotros, en base a esta inserción laboral que se da a través de la ley entre el Ministerio de Desarrollo Social y diferentes empresas privadas. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-690841. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, Radio La Finur en Facebook, Radio La Finur en Facebook, Radio La Finur en Facebook.